Tienes algo para cambiarme por un euro Tiene ningún sentido Encima el primero Esto vale mucho más Hola, perdón Algo te puedo dar Iphone 15 Pro Max Estamos en Madrid, en la capital de España Y en el vídeo de hoy vamos a intentar cambiar un euro por un iPhone Va a ser muy complicado, pero he venido aquí a las 9 de la mañana Es súper pronto y creo que nos va a dar tiempo Pero para ello voy a necesitar la ayuda de estos dos Vamos a ello Porque estoy yo, si no es tan complicado Vamos, vamos Vamos a empezar buscando personas que quieran intercambiarme el euro por algún objeto Así que... Eh, hay un chaval ahí Corre, corre, corre No pregunta Estamos haciendo un vídeo de cambiar un euro hasta llegar a un iPhone ¿Me puedes cambiar algún objeto por el euro? Alguna cosa Lo que sea ¿Tienes algo para cambiarme por el euro? ¿Sí? Ojo que tiene algo ¿Quiénas? Vamos, vamos, vamos ¿Qué tienes? ¿Tienes algo para sacar tú? Sí ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Dinero? ¿Un euro? ¿Un euro tienes, no? Cinco No, 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 cinco euros no No pasa nada Cinco, no, que no, que no, que no ¿Seguro? Ya no ¿Te hace coña, no? ¿Se llama el de? ¿Ya está? Ya está Tú eres un genio ¿Cómo te llamas? Alfredo Alfredo ¡Junior! ¡Filipino! ¡Qué grande! ¡Filipino, qué grande! Muchísimas gracias, eh Muchísimas gracias, tío Nos vemos, crack, que vaya bien Gracias, brother Eres un grande No te lo quedas Se va, se va ¡Es un grande! Le he dicho que se lo quedase Mada pena, mada pena, mada pena a mí también Tú, tú, mírale, que se va en el bus ¡Es humilde! ¡Es esto, no me lo puedo creer! No, no tiene ningún sentido Encima el primero Ya está mi motivado Vamos a conseguirlo por él Chavales, chavales, tenemos unos cinco euros A ver si la chica no da algo a cambio Una pregunta Ah, inglés, ok, no te preocupes Estamos haciendo un vídeo Cambiando un euro a un iPhone Y una persona me da 5 euros Y tengo que cambiar 5 euros Por algo, por algo ¿Qué sea? ¡Qué sea! Ahora es cuando me da el iPhone 15 el tiro Toma, y ya se me da el vídeo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Sí! Esto vale, esto vale ¡Oh, esto vale! ¡Perfecto! ¿Y puedes poner esto en la caridad? Como, en alguna caridad ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡S-s-s-s! No quiero este dinero Solo ponlo en alguna caridad, ¿verdad? Ok, ok ¡Ay, Dios! ¡Hay que donarlo! ¡Oye, cualquier cosa! Solo, si vayas a ver Alguien que necesitará este dinero Solo, déjelo a ti Ok, ok, perfecto Ok, alguien en la calle O sea, ¿no? Ok, gracias, muchas gracias Buena persona ¡Gracias! 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 Ahí está ¿Quieres salir en un vídeo, crack? ¡Gracias! ¿Te dejas salir en el vídeo? ¡Sí, por supuesto! ¡Saluda, Diago! ¿De dónde eres? De Argentina ¡Qué grande! Yo quiero ir ¿Tienes algo que nos puedas intercambiar por las gafas estas? Lo que sea, lo que sea, lo que sea Me da igual, lo que tú quieras Puedes hablar con tu padre Estefano es un crack, es un suscriptor nuestro Que nos ha dicho que nos seguía también Instagram y todo Que, por cierto, Instagram es en pantalla Y vamos a ver si tiene algo para cambiarnos O sea, no, ahora en pantalla La púa de la guitarra de papá No, 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 no Eso es sentimental, eso mejor que se lo quede él Sí, eso es mucho, es mucho Es demasiado, demasiado Qué pena que no teníamos una guitarra Ya, literal Bueno, no pasa nada, eres un crack, toca ahí Nos veremos Muchas gracias por todo ¡Máquina! Llevamos literalmente 5 minutos de vídeo Y ya hemos conseguido unas gafas y 5 euros Puede ser más fácil cambiárselos a una chica Vale, pues vamos a por una chica Chavales, tenemos un objetivo nuevo Ahí hay 3 chavales que yo creo que nos pueden ayudar ¿Cómo lo ves? Además están al lado Se parecen majos Vamos a probar Llevamos 5 minutos, no tenemos nada que perder Tengo esta gafita de aquí ¿Tenéis algo con lo que me podáis intercambiar? O os la vendo si queréis Algún objeto, no sé lo que sea Por ayudarnos Tengo 20 euros, pero... A ver, las gafas no son malas, eh, mírala Tengo 20 euros, pero por esto no pago 20 euros Es imposible Es imposible Es imposible No paga 20 euros por eso No, tengo para... 10 15, venga 15 Ni para ti ni para mí 15, 15 15 Venga, que grandes Toma, toma, saca el 15 A ver, sabemos que no lo valen, pero también nos ayudáis un poquito Toma, tenemos justo 5 5 euros Eh, pues no están mal las gafas, eh Se ve bien, se ve bien, no está sucia ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos acaban de llamar un segundo, que no sé qué quieren A ver, qué pasa Hola ¿Qué pasa? Es que se hemos visto antes Sí ¿Queréis un bote de pepinillos? Hay cambio Que vida millonaria De lo que tengáis ahora Vale, el problema que tenemos es que llevamos 15 euros Entonces no puedo cambiar de bote de pepinillos Igualmente queréis un bote de pepinillos A ver, ojo No, medio bote de pepinillos No vamos a decir que no Si te lo quieren regalar Es un regalo, no es un regalo Algo, algo es algo Ayudar, ayuda Pero lo tienes que probar, a ver si están buenos Si están malos, nada ¿A ti que te gustan los pepinillos? No, no, como estén intoxicados y me quieran matar aquí Toma ¿Qué aquí que has hecho? ¿Cómo? A mí no me gusta, eh Toma, toma, toma ¿No están intoxicados, no? No, 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 no ¿En el juego? ¿Cuántos llevan en la mochila? Un día ¡Un día! Esta mañana, esta mañana, esta mañana Un día Todo el día concreto Lo iba a probar hasta que me ha dicho un día Lo siento mucho No, 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 no El de este mañana, el de este mañana El de este mañana Sí, comételo Mira, es de esta mañana ¿A que sí? Es de esta mañana Vale, vale, vale Verificado Esta noche mueres Pero tú también Vale, Chester Como sea por el vídeo ¿Qué? Vámonos Bien, vamos A ver Vámonos ¿Tenéis algún otro objeto que me sirva de algo más que unos pepinillos? Busca por ahí Alguna cosa sea He hecho He hecho Tengo zapatillas Tengo zapatillas ¿Cómo, cómo? Tengo unas zapatillas ¿Cómo unas zapatillas? Unas zapatillas de mi ex No 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 Iba a tirarlas Como si os queréis ¿Cuánto cuestan más o menos? ¿Lo sabes? ¿O era un regalo? Era un regalo No Nosotros tenemos 15 euros Tenemos 15 euros ¿Si os valen? Sí Perfecto ¿Sí? Bueno, bueno, bueno Vale, tenéis 5 de cambio ¿No costarán 5 euros las zapatillas? ¿No se están timando ya con nosotros? O sea, que te vas a deshacer de las zapatillas de tu ex No, 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 es imposible Ojo porque no está mal, eh Que son unas Nike Esto cuesta más de 15 euros, 100% ¿Tienes cambio o no? De hecho, sí 5 euros Joder, todo, todo, todo perfecto Nos quedamos con las zapatillas del ex Y cambiamos estos 5 por esto Muchas gracias, chicas Muchas gracias Muchas gracias Un placer hacer negocios con ustedes Tenemos zapatillas Y tenemos los 5 euros para darse los aguas de la calle Chavales, ya vamos intentando vender las zapatillas mucho Esto está siendo un complicado Perdone, perdone, perdone ¿Qué pasa? ¿Ese pelo verde? ¿Ese pelo rojo? Hombre, mira, es que... Somos youtubers ¿Soy youtubers? Sí Hemos intentado hacer un reto De vender estas zapatillas Ah, y... Pues... Necesitamos que alguien nos las compre De alguna manera Ah, bueno, bueno Y tenemos unos pepinillos también Si quieres comer algo ¿No os puedo vender? ¿Qué tienes? ¿Cómo? Vamos sin descambiar Exacto, ¿intercambiamos? O sea, tiene que ser algo del mismo valor o más Vengo de compras Un momento Como del mismo valor, esto vale mucho más ¿Y el qué? Por ejemplo, no sé Y vamos a desmontarlo a ver Es que me lo acabo de comprar Es que me lo acabo de comprar Y no quiero desprenderme de ello Un espejo Un espejo para que os veáis a vosotros mismos Y todos vuestros youtubers seguidores Followers ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Miraros ¿Os estáis viendo a vosotros mismos? Está bien Esto mola Qué grande Hombre, es un espejo Pero sin claro No vale más que las zapatillas No, en cambio esto Esto vale mucho más que todo eso ¿Sabes lo que pone? Mira, léelo ¿Qué pone? Don't give up Don't give up Nunca te rindas Ey Chispa Eso vale más que nada O sea, este consejo es súper caro Mola Si usted está de acuerdo Claro Y encima, si no se rinden nunca Eso ya no tiene precio A ver, sí A ver, no tiene precio Pero tampoco tenemos iPhone No tiene precio Pero a ver luego cómo se lo explico al siguiente Vamos a conseguir un iPhone Lo vas a pagar O yo O no sé No, no, no Necesitamos simplemente Que nos intercambies Algo, dinero o lo que sea Por estas zapatillas Si tú quieres, claro, ¿eh? Dinero o lo que sea ¿Qué queréis? ¿Por cuánto nos compras las zapatillas? ¿Nos las compras por algo? ¿Sabéis lo que os digo? Estaba aquí mochila No sabemos cuánto cuesta Estaba buscando mi mochila Voy a ver lo que tenga aquí Mira, ya me tenéis alta ¡No! Voy a ir a hacer mis cosas por otro lado Tomad, yo os dejo esto Pero el dinero no es nada ¿Cómo? El dinero no es nada Dame las zapatillas Bueno, pues te lo intercambiamos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cógelo, cógelo, cuéntalo ¿Qué número son? 46 ¿Son 70? Sí No, espérame Todo lo que tengo 90 Vale, venga, adiós Vale ¿Habéis oído, no? Los que estáis ahí Adiós Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué acaba de pasar? Es decir, yo voy a sacar una carta al azar Si acirco la carta me da 5 pavos, si no te los doy yo Ten cuidado, no los pierdas Vale, tú vas a decir ya Y cuando me digas ya paro y saco una carta Y voy a leerte la mente, ¿vale? ¿Estás preparado? Vas a adivinar la carta que ha elegido Eso es, tú ponte ahí para que se vea bien Vamos a ver Vale, dime ya Ya ¿Aquí? ¿Seguro? Segurísimo Vale 9 de picas Hostia Tan rápido Ah, no, de picas, no, ¿qué he dicho? De diamantes Me he equivocado Ah, yo pensaba que era verdad O sea, habéis equivocado todos casi lo que son picas y diamantes Madre mía, o sea, me equivoco y todos decís tampoco, ¿no? No sabía lo que eran las picas Pensaba que había acertado Sí, sí Pero igual, eh ¡Oh! Qué grande Qué grande, muchas gracias, tío Oye ¿Puedes contar el truco? O los trucos no se cuentan Los trucos no se cuentan Siguiente A ver, tío Ya que el truco ha funcionado tan bien, voy a apostarme ahora 20 euros Sí, y voy a hacerlo una última vez Si apostáis 20 euros y si os leo la mente, me dais 20 euros y si me pilláis el truco o no os la leo, lo doy yo ¿Sí? Venga, vale Venga, vale Está loca hoy, mentira nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si quieres baraja tú Vale Mira que no son iguales Vale Decidme ya Miralo, es que no entiendo nada ¿Aquí? Sí 100% seguro Más arriba, más abajo ¿Aquí? Esta es vuestra carta, ¿vale? Vale Yo no estoy mirando Tampoco es iguales Vuestra carta es... La enseño a cámara, yo me alejo Vale Dile ya, dile ya La carta es... 10 de picas negro Vale No entiendo nada No me lo puedo creer No tiene reflejo en la cámara ni nada, ¿no? ¿Te lo hago otra vez? No, 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 no Vengalo A ver, sin cámara, no le enseñes a la cámara primero Vale, vale ¿Otra vez? Que locura Dime ya, ya Vale Ponte detrás, ponte detrás Dilo, dilo primero J.T. Trevor Venga, chavales No me lo puedo creer Un placer, me quedo con el dinero O tragar los pepinillos, eso sí Ah, vale, gracias Bueno Bueno, chavales Oye, un placer Se ha quedado todo rayado Todavía no le asimilan Le han ganado 4 pepinillos Le digo un consejo Nunca apuestes con un mago Voy a probar el mate por primera vez, chicos Argentina, Uruguay, eso es uno grande Sabe como a menta, no lo sabía Sí, sí, sí Está bueno Estuvimos mucho tiempo hablando con diferentes personas A ver si nos querían intercambiar algún objeto o algo de dinero Pero después de muchos intentos no conseguíamos nada Hasta que finalmente Chavales, hay un coche aquí muy bueno y hay alguien dentro esperando Creo que puede ser la persona perfecta para que nos compre algo A ver si es suerte Eh, hola, perdón Es que estamos grabando un vídeo No sé si tendrías algo para intercambiarme O sea, estoy intentando comprar algo por 100 euros ¿Tienes alguna cosa que puedas vender por 100 euros? Bueno, tengo 110 110 Eh... ¿Tienes algo en el coche? Algo te puedo dar ¿Sí? Creo que sí Creo que te puede interesar Ojo, eh O sea, cualquier cosa ¿Ves? Este coche es una sorpresa lo que lleva aquí detrás ¿En serio? A ver qué puede ser si te interesa A ver No ¿Te interesa? ¿La pantalla? La pantalla, sí, sí ¿Por cuánto? Te lleva para casa pero... 115 euros lo has dicho, ¿no? Ciento... Cien 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 Tinta regatea Venga, vale, cien, venga Ok Venga ¿Por cien euros? Cien euros Y en... Pues espérate, que al final me sale bien Es una buena pantalla Es hombre y todo, eh Joder Hombre, se puede intercambiar por algo bastante guay Ostras, pues muchísimas gracias, eh Un placer hacer negocios con usted Perfecto Y nos vas a ayudar a conseguir el iPhone Gracias Muchas gracias, eh, muy amables Que vaya bien Salud Chavales Madre mía, tenemos una pantalla ya ¡Qué locura es esta! Perdón, eh... Estamos haciendo un vídeo y queríamos intercambiar la tele por algo No sé si tenéis algo, dinero, un objeto, lo que sea Es muy difícil, pero... Algo del mismo valor o superior, si puede ser Puede que tenga algo superior Ostras Se viene Algo superior Uff El mechero El mechero Una camarita Una GoPro Ostras Sí, sale un poco más cariñoso, pero... ¿Más cariñosa? Sí, más que la cámara, pero... Pero lo podemos hacer Me encanta el acento, tío Sí, lo podemos hacer De verdad no nos haces ese favor Pero es que la GoPro es bastante más cara, ¿no? Sí, pero bueno, estamos por ayudarnos ¿Cuánto te ha costado? 350 ¡Uff! Vale, vale, pues... Sería un favorazo A ver, es un favorazo, sí Vamos, que la necesito Vamos con la tele para la casa Vale, pues un placer, eh, muchísimas gracias Cuidado, cuidado Gracias, eh Un placer Gracias, gracias Chao Nos vemos Gracias, cracks Bueno, yo... Yo no estoy entendiendo nada Esto es una locura, chicos Chavales, ¿qué hacemos? O sea, ahora habéis visto que ha sido todo súper rápido Pero hemos estado como 30 minutos buscando gente Y vamos más ¿Qué hacemos ahora? Estuvimos como una hora intentando intercambiar la GoPro por algún objeto Pero nadie nos cambiaba nada Es imposible cambiar la GoPro a nadie le interesa Así que decidimos ponerla en venta Incluso había personas que pensaban que les íbamos a robar Chavales, no os lo vais a creer Me acaba de responder un chico que dice que nos la intercambia por una Play 5 Madre mía ¿Una Play 5? Ya no quiere... Un intercambio No la podría comprar perfectamente, pero no la intercambia por una Play 5 No entiendo nada Lo único que me ha dicho es que no quería la Play para nada Así que me la quiere intercambiar por una GoPro Literalmente Bueno Bueno Nosotros salimos triunfando O sea que... Perfecto Chicos, en teoría hemos quedado literalmente en 5 minutos Tiene que venir a esta ubicación de aquí Así que nada Vamos a esperar y a ver si viene Espero que llegue pronto, tío Chavales Está llegando ya No, no, no Eh, hola Perdón ¿Te importa que grabemos un segundo? No Es que estamos haciendo un vídeo de YouTube intercambiando Entonces si no te importa ¿Vale? Sí, vale, genial ¿Por qué quieres intercambiar o vender la Play? Pues porque mi hermano no la quiere Se quiere comprar un móvil y que no la quiere Y ya Ah, bueno Y no la quiere ¿Y la GoPro que te... cómo? ¿Por qué quieres la GoPro? Para hacer vídeos y tornar algo algo Para hacer vídeos porque también hace skate y tal Y tiene un canal y le interesa hacer vídeos guays de calidad Ostras, o sea que la GoPro le viene perfecta Sí Hostia Mejor y posible la verdad Sí, sí, literalmente Además es la Play... ¿Te la puedo ver? Sí, sí Es la Play 5, chavales Díos Pero... no tiene cable Ah, claro A ver No sé si os interesa No... Sí, sí, sí Joder A ver Supongo que sabes que es más cara la Play que la GoPro Sí, lo sabe mi hermano también También lo tiene claro Vale, vale Como le va bien en el canal y tal Bueno, vale, pues toma Aquí tienes la GoPro Vale Funciona seguro, ¿no? No me la líes ahora No, 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 te prometo que funciona Yo no voy aquí a venderos cualquier cosa Vale, pues muchísimas gracias, eh, de verdad Un placer, eh Gracias a vosotros Tío Es la Play, es la Play 5 Qué locura Bueno, pues muchas gracias Un placer Gracias a vosotros Nos vemos contenta Un placer conocerte Igual Vale, pues que disfruta de la GoPro Cualquier cosa me dices Vale, chicos Chao, gracias Chao, chao, chao A lo mejor tenemos que hacer esto todo el rato Si sacamos dinero infinito O sea, igual tenemos que dejar nuestros canales y dedicarnos a tradear Chicos, el último nos ha costado una barbaridad Porque hemos puesto la Play a la venta Nadie la quería O sea, ha sido imposible Hemos preguntado a gente por la calle Pero Hemos tenido suerte Y un amigo nuestro Quiere justamente la Play 5 Sabíamos ya que quería la Play Por eso me hemos preguntado a él Y él, los móviles Creo que le he regalado la iPhone 15 Y literalmente le da igual de un móvil que otro Totalmente Y la Play sí que la quería y no la tiene Así que creo que tenemos la persona Chavales, es totalmente de noche como veis Y mi amigo está por ahí viniendo ¿Brother? No me lo creo No me lo creo que vayamos a completar el reto ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, niño? Vale, ya se lo he explicado todo lo que estamos haciendo ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Yo quiero cambiar mi móvil por esta Play Estás loco Brother ¿Qué te parece? Lo único malo es que no tiene cables Es lo único Pero espérate Pues lo malo de mi móvil Es que tiene la batería reventada La batería es reventada Pero funciona bien A ver, desbloqueámelo iPhone 15 Pro Max ¡Locura! iPhone 15 Pro Max Lo hemos conseguido, chavales Muchas gracias, brother Eres un genio Muchas gracias por la Play Y aunque tú tengas que agarrar la batería Está muy bien el móvil Bueno, la batería que son 100 y 150 euros Tampoco será mucho más Pero bueno, hemos cumplido el reto Seguidnos todos en Instagram Y nos vemos en la próxima ¡Ciao! Tampoco 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 Tampoco